Buenos días, hoy es jueves 30 de mayo. Toma un minuto para hablar con Dios y dejar este nuevo día en sus manos. Oremos juntos, en el nombre de Jesús. Dios mío, qué maravilloso eres, cuán grande eres tú. Es hermoso ir a tu palabra y poder disfrutar de tu verdad viva y eficaz en mi vida. Qué hermoso es estar en tu presencia. No hay nada más importante que tu verdad, que buscar tu rostro. Por eso, hoy declaro que todo lo que salga de mi boca será hecho por tu sangre preciosa. Declaro que cada mañana voy a poder escuchar tu voz de forma clara, que nada me apartará tu verdad de mi vida, y que podré ser tu reflejo en medio de la adversidad que estoy atravesando. Padre, tú lo sabes todo. Mi vida es tuya. Yo reconozco que tú conoces mi condición. Conoces perfectamente mi situación. Sabes que en ocasiones siento que estoy a punto de tirar la toalla. Estoy a punto de rendirme por las luchas y batallas que enfrento a diario. Hoy te pido que tú seas mi amparo y fortaleza. Que tú seas mi escudo y el que levanta mi cabeza. Yo confiaré en ti, aunque en mi vida haya temor. Confiaré en ti, aunque ande en el valle de sombra de muerte. Yo confío y yo sé que hoy veré tu mano obrar a mi favor. Señor, lo creo con todo mi corazón. Hoy se abrirán las puertas de los cielos a mi vida. Veré tu mano poderosa obrar en grande. Gracias, Padre. Hoy será un día hermoso, un día maravilloso, porque tú siempre caminas conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga. Dios te dice. Abriré las ventanas de los cielos a tu favor. Prepárate. He escuchado todo lo que has estado pidiendo en oración. Y voy a proveer lo que tú necesitas. Yo sé por los momentos difíciles que estás pasando. No creas que me he olvidado de ti. El tiempo de tus victorias ha empezado. Créelo. Mantente firme. Un día a la vez. Si lo crees, escribe. Yo confío en ti, Señor. Muchas gracias por todo tu apoyo. Por favor, comparte esta oración con las primeras tres personas que Dios ponga en tu mente. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe. Amén. En los comentarios. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.